Hola a todas y a todos, soy Julio José Mendes Lanza, comisario de la exposición El Pasado Adelante Honduras. Esta exposición ha sido subtitulada en Tramados Visuales de la Memoria desde Honduras. A través de esta muestra, las y los ocho artistas hondureños participantes buscan desarrollar nuevos relatos y nuevas memorias visuales sobre un país que arriba a los 200 años en medio de crisis institucionales, de un estado nacional fragmentado, de exclusiones, violencias, migraciones forzadas y un sinnúmero de memorias dolorosas que han signado el devenir histórico de nuestra nación. En este sentido, nos ponen a reflexionar sobre ciertas realidades que han sido ocultadas bajo las miradas edulcoradas, que tratan de pensar a Honduras como una suerte de paraíso tropical y más bien nos invitan a reflexionar y a mirar desde una perspectiva crítica cómo estas miradas han afectado la manera en que concebimos no solo al país, sino también a las y los habitantes. Desde un acto que implica la devoración de otras imágenes, las y los artistas de esta muestra han retomado algunas de las obras de arte más importantes de la época moderna hondureña y discuten sobre las mismas temáticas que estas piezas abordaron hace aproximadamente 100 años, pero también retoman esas iconografías, esas técnicas, las temáticas para reconvertirlas y generar otras memorias, otras historias, historias que en algunos casos han quedado ocultas. A continuación, de viva voz de las y los ocho artistas de esta muestra encontrarán un recorrido en el cual pues identificarán los simbolismos, las temáticas ocultas en las formas de las diez piezas que conforman esta exhibición. La memoria, el silencio, el olvido. Una parte de la población vivimos en un cuerpo urbano hecho de concreto y metal, entre edificios, calles, cercos, pantallas, alambre, óxido. Construimos estructuras y redes que dan vida y movilidad a cuerpos de metal, de plástico, quizás mutaciones del pasado, cuerpos que son el ahora entre lo urbano y lo rural. Crece la incertidumbre y el futuro se vuelve incierto. Atrás dejamos aquello que fuimos, dejamos la tierra, el agua, los árboles, la música, los olores, los colores, los sabores propios. Dejamos a la familia, nos llevamos la nostalgia en la mochila y abandonamos nuestra identidad para acuerparla de otros y asumirla como propia. ¿Acaso nos convertimos en seres nómadas, antropófagos, codiciosos, taimados? ¿En dónde dejamos el dolor y la memoria? Al darnos cuenta de ese vacío comprendemos que es la ausencia de nuestros seres la que nos invita a evocar su tiempo. Cuerpos que se fueron, vidas que se perdieron, hermanos que emigraron, tierras desalojadas. Nos lo arrebataron todo sin dejarnos sanar nuestras heridas, nos dieron más violencia. El trauma se perpetúa y ya no sabemos ver o recordar. Esto nos invita a recrear el cuerpo que escribe y el cuerpo que lee. El cuerpo como escritura, como palabra, como huella. Recuperar su legado. Ver el cuerpo como sujeto de análisis y reflejo del tiempo, presentado desde un espacio íntimo e individual, con simbologías personales, convirtiéndolo entrañable en público, convirtiendo al ser interior en resonancia colectiva. ¿Acaso en denuncia? El comercio. Esta pieza pretende establecer un diálogo entre lo que han establecido como la cultura hondureña a partir del imaginario colectivo creado por el discurso de marca país durante nuestra historia y lo que hoy son los símbolos culturales hondureños, nacidos a partir de una serie de intervenciones que han deformado y redibujado esta idea de nuestra hondureñidad. Al establecer este diálogo, pretendo descontextualizar los signos utilizados como una herramienta lúdica para crear catarsis y desmontar los artilugios de poder. El hecho de utilizar la pintura como formato para representar una estética netamente publicitaria también es un gesto con el que pretendo enfrentar la idea clásica de la pintura tradicional hondureña y los símbolos constantemente representados en ella, en contraste con el paisaje e iconografía moderna y publicitaria que conforma hoy nuestro paisaje diario y que a mi entender representa nuestra cultura hondureña actual. Mi nombre es Medardo Cardona, el nombre de mi pieza es Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací, es un fragmento de la oración al hondureño y emana de una serie que se titula reconfiguraciones territoriales. Es un proyecto que indaga las relaciones que se tejen en función al arte, al territorio y los procesos de territorialización en espacios de dilatación geopolítica. Esta pieza y la serie emplea como elementos discursivos mapas cartográficos en su dimensión simbólica y conceptual. La intención pues radica en establecer sintonías formales y alegóricas con aquellos espacios geográficos desplazados como es el caso de Honduras y Centroamérica que son países que constantemente tienen una interacción bastante fuerte en temas de movilidad, desplazamiento y problemáticas territoriales. En torno al Bicentenario pues trata de confrontar esa realidad y de emplazar al público para ver el territorio desde una perspectiva diferente. Lo que vemos pues es un dibujo inacabado o en proceso de construcción y deja pues la mirada abierta para que el público relacione todos estos elementos en su estado natural y que configure nuevas cartografías a nivel mental, a nivel ideológico y a nivel simbólico. Mi nombre es Brenda Raudales y mi pieza se llama Fantasy Identity. Fantasy Identity es una escultura interactiva compuesta por una mesa de madera sobre la que he colocado 59 azulejos de cerámica intervenidos con un dibujo elaborado mediante la técnica de tinta china y chinógrafo que tiene una dimensión de 1 por unos 50 metros y que ha sido trasladado al azulejos mediante la técnica en sublimación digital. La obra se vale de la reinterpretación visual como estrategia de creación dado que toma como referencia la obra del artista hondureño Arturo López Rodezno, específicamente la pieza Tebus y Galpa de 1948 que forma parte de la colección de 17 azulejos que representan a cada uno de los departamentos en los que se dividía Honduras. Conceptualmente, la pieza Fantasy Identity desarrolla una narrativa visual que toma los elementos de la obra Tebus y Galpa pero desde una mirada situada en el presente y que de forma irónica dialoga con la realidad actual y los valores del imaginario nacional que deseaban instaurarse en el país en la primera mitad del siglo XX. Aunque Fantasy Identity es una obra figurativa, su diseño y estructura interactiva y lúdica permiten que cobre una dimensión abstracta durante el juego. La abstracción visual que produce su manipulación nos recuerda lo frágil, vulnerable y manipulable que es la identidad hondureña y que a lo largo de los años seguimos cayendo en el declive del país esperado. Soy Jason Cerrato. Mis piezas son pre-nostalgia y post-nostalgia. Es humano regresar. Constantemente lo hacemos. Regresar al silencio y a la sonrisa. Regresar a lo erótico y al dolor. Sentir los recuerdos como cuerpos que, bajo el intempestivo sol, se entrelazan y se difuminan en una historia no contada, que habita en una tierra sumida en lo convulso. Hoy sentimos nostalgia de lo no sucedido, o bien, de lo que no se escribió. Hoy, palpamos los entramados de una historia diversa y racializada que se encuentra en los pasados pretéritos, en los presentes y en los futuros, que en una lucha constante se devoran entre ellos por saber quién recordará qué, quién nos olvidará y, claro, quién se aferrará a nosotros. Soy Melissa Pastrana y estamos en una obra en conjunto con Daniel Payadares, llamada Pater, Patria, Patriarcado. Es una reflexión visual sobre la construcción misógina, machista y violentas del Estado contra el pueblo. El entretejido de la obra, llamándose propiamente crochet, remonta a las ideas de los hilos de la vida, los hilos de la historia. Cada hilo depende con quién o qué se relaciona o se acerca. Si nosotros como sociedad nos unimos para cambiar esta patria, transformaremos nuestro futuro. El tributo En 1956, el artista hondureño Mario Zamora Alcántara realiza alegorías en mármol, destinadas a formar parte de la Plaza de la Cultura y a la vez cubiertas y protegidas por el nuevo Palacio Legislativo. El conjunto está compuesto por cinco esculturas, cuatro de las cuales representan la agricultura, la ciencia y la cultura, el trabajo y la industria. Las podemos apreciar juntas en su lugar destinado. Sin embargo, la quinta escultura, que a la vez es la pieza central del conjunto, representación del comercio, fue exiliada y condenada al silencio en la oscuridad de una bodega. A los parlamentarios de la época les pareció ofensiva y peligrosa. La real y certera forma con la cual la distribución de los elementos describen lo que en su tiempo era una espléndida representación del comercio en el estado de Honduras. Algunos años después, esta hermosa escultura volvió a ver la luz y a susurrar su potente discurso en el patio central de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Con este gesto memorial, intento rendir tributo a todas aquellas obras de arte que han sido ocultadas y censuradas por las instituciones culturales y gubernamentales del país.